Esca Banana Que bueno baila usted, me dice que me ve, yo no puedo parar Baila Esca, Esca, Esca Banana Si el día no marcha bien, siempre podré tener, noches para bailar Baila Esca, Esca, Esca Banana Esta mañana ha sido un asco, tuve que hacer sin elección Un montón de gilipolleces, por culpa de un mamón Maldita monotonía Hoy no me voy a enfadar, esta noche tengo fiesta Esta noche tengo fiesta, esta noche tengo esca Que bueno baila usted, me dice que me ve, yo no puedo parar Baila Esca, Esca, Esca Banana Si el día no marcha bien, siempre podré tener, noches para bailar Baila Esca, Esca, Esca Banana Por fin quedé con mi vecina, a las cinco en la estación Como si esperas el camión, como si esperas el butano Y no llega el camión Que porquería de día, no me voy a mosquear Esta noche tengo fiesta, esta noche tengo fiesta, esta noche tengo esca Que bueno baila usted, me dice que me ve, yo no puedo parar Baila Esca, Esca, Esca Banana Si el día no marcha bien, siempre podré tener, noches para bailar Baila Esca, Esca, Esca Banana Baila Esca, Esca, Esca Banana